Dale bienvenida a la fortaleza municipal del PSOE en Andalucía, la presidenta de la Junta, y gracias, gracias porque el hecho de estar hoy aquí no solo es para respaldar, para apoyar a un alcalde socialista que con orgullo, con satisfacción, pretende sobre todo ser el alcalde de todos y todas los granadinos y granadinas, y por tanto asume con responsabilidad, con energía, como decía el otro día, también con esa mirada alta, el paso firme mirando a esta ciudad, creo que como debe de ser, con limpieza, con honestidad y sobre todo, como decía antes, mirando ante todos los intereses de esta ciudad. Por tanto, gracias a mis compañeros y a mis compañeras, que insisto, no solo están aquí para respaldar a un gobierno socialista en esta ciudad, sino que están aquí para respaldar a toda Granada. Este gesto, presidenta, significa sobre todo, nuestra secretaria general, significa el respaldo a una ciudad, a una ciudad maltratada, manchada, y que desde hace escasamente horas ha recuperado la ilusión, las ganas, y sobre todo la confianza también en la política. Y creo que eso es esencial. Quizá las actitudes de estos últimos años, ese rodillo de mayoría absoluta, la mancha de la corrupción con la que el Partido Popular ha señalado a esta ciudad, requería esto, requería una sonrisa, requería ilusión, y requería también esa mirada día a día con los granadinos y las granadinas. ¡Gracias!